Tengo Dengue Estoy en Tailandia hace una semana sintiéndome súper resfriada pero hace tres días ya empecé con fiebre muy alta después de 24 horas sin poder bajar la fiebre y estar en la cama sintiéndome fatal pero a nivel llorar del dolor que sentía en el cuerpo y no ser capaz de levantarme de la cama decidí ir al doctor por los síntomas y por la cantidad de picaduras de mosquitos que tengo en el cuerpo el doctor inmediatamente me dijo vamos a hacer los exámenes de sangre para ver si es Dengue estoy en la isla Cotao que es bien pequeñita así que aquí me tomaron el examen de sangre pero enviaron la muestra en barco a la isla Cosa que es más grande allá la analizaron y en un par de horitas tenía los resultados acá resultado positivo lo bueno sí es que tengo las plaquetas en niveles normales pero voy a tener que estar yendo estos días a hacerme más exámenes de sangre en caso de que disminuyan porque allí la cosa se puede poner severa según estuve investigando un 2,5% de las personas que contraen Dengue mueren así que si mañana mis niveles de plaquetas disminuyen mucho me van a internar de momento estoy con paracetamol para la fiebre con relajantes musculares y con estos electrolitos porque estoy transpirando como bestia ojo que esto no tiene vacuna preventiva solamente estar full repelente de mosquitos porque los mosquitos infectados son los que transmiten la enfermedad y con esos derechos de la muerte y sube cuenta que el descanso